Música Ah, ahí la tenemos Tu pueblo, Juan Ramón Pueblo natal Pueblo, Juan Ramón Pueblo, Juan Ramón Pueblo, Juan Ramón Pueblo, Juan Ramón La Virgen del Remedio El Remedio Fuente de la Gitana, ¿has dicho? Fuente de la Gitana, ¿no? Fuente de la Gitana, ¿no? Fuente de la Gitana, ¿no? ¡Qué bonita, Juan Ramón! Me recuerda a una que vi yo en Baza, un pueblo de Granada, en la montaña. Pero es preciosa, ¿eh? ¡Qué bonita, Juan Ramón! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Qué bonito. Un segundo. Qué bonito. Estoy flipando en colores. Sobre todo color azul. Y algunas casas están por vender. Está todo lleno de pájaro. Esto ya empieza el barrio cristal cristiano de las ullerías. Las ullerías es porque había cerámica. Aquí lo pone. Aquí lo pone. Aquí lo pone el barrio cristiano de las ullerías. Aquí lo pone el barrio cristiano de las ullerías. Sí. En la ullería se significa eso. Los hornos. Son 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 los hornos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, Juan Ramón! ¡Gracias! 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 fíjate la estructura que se conserva si es que están pegadas las paredes que no podría que solo está esta zona en Andalucía, también las hay en el norte de Valencia que maravilla me salió el chico Dios para cariño esto era un hospital un museo ecológico un nido de algo ahí un nido de paloma un nido de paloma un nido de paloma un nido de paloma un agaponi ahí Juan Rafa hay un agaponi ahí la jaula a ver la ventana está aprovechado estará enfermo un nido de paloma un nido de paloma un raro Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.